Aquí estamos en Villamarina, hicimos un graffiti que dice Maldito papo, obsesivo eres lo máximo, atentamente los gochos, te extrañaremos El pana va a dar la explicación aquí, cómo es el papo Este es el papo reina, famoso papo reina, nada más se conoce aquí en las costas de aquí de Villamarina Un poquito más atrás para que le da la cara Y dice papo reina por su parte, como pueden ver tiene la misma forma de la mujer El clíctor y los ovarios y toda su parte de la mujer femenina Uy ven que se lo meto La elegancia Eso si es un papo, es una gorda Eso es una gorda, es de puta papo Uy ágale, ágale Explíquelo, explíquelo, explíquelo Ágale, ágale Es más ahorita va a quedar con las salchichales Tenía que ser pericle, dale Para que pesas ando el machete Miren, ando el machete al papo Machete al papo, macheteelo Se llamaba Uy yo pensé que era la que se comía todo y vejo el papo Y yo dije uy ya de maría, me atracanté el papo Pero lo más que come es el clítoris, no, de los ovarios de la aina Si Que vacilo la aina, no Venga, venga, para grabarlo usted está tragando Compré, cargando La cámara le dijo, es decir, no Le compré una, así o no No, no, para grabarlo, para grabarlo A eso, grabe, para ponernos Para que cuando se lo está comiendo así Venga, venga, los picos Y usted hace Listerine Listerine Y dale guita A ver, bote Dele lengua a ese papo Eso, hijo de puta Eso, el papo es reina, vale Me encanta ese papo A Pericle le gusta el pito el rey A este marico le gusta el pito el rey Saludos allá para la gente de San Cristóbal, ¿ah? Vaya, Luz Doblado al español, por si dice El Inca, el Inca, el Inca